San Carlos de Bariloche, comúnmente llamado Bariloche, es una de las ciudades de la Patagonia de Argentina, donde también podemos encontrar un gran lago glacial, rodeado por las montañas de los Andes. Bariloche también es conocida por su arquitectura alpina, similar a Suiza, pero esta ciudad hermosa no solo cuenta con buenas historias de sus lugares de parte de sus ciudadanos y turistas, también ha sido parte de un suceso extraño relacionado con el tema OVNI, ya que un 31 de julio de 1995, un avión de pasajeros tuvo que realizar una operación de aterrizaje de emergencia, ya que fue interceptado por un objeto que lo obligó a realizar una maniobra de escape muy riesgosa. Sus protagonistas, un capitán de Aerolíneas Argentinas, un comandante de Gendarmería Nacional y el jefe del aeropuerto de Bariloche. Hablamos del caso Bariloche. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya, te esperamos en Ufolix.